Hola, muy buenos días. Feliz martes a todos. Esta mañana quiero mostrarles esta hermosa tetera y la freidora de aire de vida sana Princess House. Y voy a tostar unos panes para preparar mi desayuno. Quiero mostrarles la tetera. En esta el agua la puedes poner a hervir. Y está muy, muy rápido. No necesitamos estar esperando mucho tiempo para que el agua esté lista para servir. Pueden mirar sus colores tan bonitos. Y tiene una capacidad para siete tazas. Aquí está, miren. Listo el pan. Para preparar mi desayuno. Les recuerdo, chicas, que en la compra de un utensilio, no importa el precio, el otro te sale a mitad de precio. En este caso, esta tetera está en 199.95, más taxas y envío. Y si agarras otra, te sale a mitad de precio. No olviden todo lo que está en la revista. Les recuerdo que solamente es este mes de febrero que ya pronto está por terminar este especial. Bueno, sigan mirando mis videos. Y recuerden que me pueden compartir sus videos cocinando si es que aún quieren ganarse una de las ollas que yo les he estado publicando estos días. Me despido y que pasen feliz día. Les recuerdo que pueden contactarme si tienen alguna pregunta acerca de los utensilios. Gracias. Gracias.